No, no, no participé de la final. Tuve dos partidos, contra Olipo por el Camerati y contra Tiro. Bueno, ¿quién más? ¿El goleador quién es del equipo? Hola, Federico Mejano. ¿Tu puesto? Landero. ¿Fuiste el goleador del equipo? No, no, estuve ahí nomás. Bueno, a ver, ¿atrás falta alguno más? ¿No? ¿Quién falta? ¿Tu nombre? Lucanera, Lucas. Lucas, Lucanera, bueno. ¿También delantero? No, central. ¿Qué te pasa? Yo no los conozco, los chicos. Y va a faltar uno más, ahí. Una pregunta. Ya nos vamos al corte. Veo varios cortes de pelos jugados, ahí, similares. ¿Tiene algo que ver con el festejo del campeonato o no? ¿Pero involucró alguna ceja o estoy viendo mal? Y acá también, acá de este costadito, a ver. Mirá. Pero se mataron, amigo. Bueno, dejá que se presente el último chico, porque te están mirando en tu casa. A Cristina, mirá, Cristina le está cortando. Tu nombre y a Pellín. Mi nombre y a Pellín. El hijo de Walter. Goleador tiene que ser. No, volante. Pero Walter el goleador. ¿Te están mirando tu viejo o sí? ¿Vos está en el trabajo? Mándale saludos. Te miran el trabajo. Vamos a invitar un día. Te miran el trabajo. Sí, sí. Se acobachan en un lugar ahí. ¿Esta es tu categoría o vos venís como estás en otra categoría? No, mi categoría. Es tu categoría. Bueno. Varios mensajes. Sí, tengo mensajes. Muchas felicidades al equipo y un beso muy especial para nuestro gordito Gonza Chárez de parte de toda la familia. Bueno, lo que dice acá. Saludos a Jonathan Magarine y felicitaciones por el campeonato. Adriana. Otro más dice felicitaciones del Loba, grande Bellavista. El Loba. Ah, mirá vos. Saludos grandes. Podría venir a contar unos cuentos, Loba. El viernes. Amelio, Amelio, te extrañamos. Lea, lea, lea. Díselo, Leo. Sí, sí. Bueno, muertos. Aguante Olimpo. Felicitaciones. Mirá, felicitaciones. Trica muerto, dice. Lucho Correa. Lucho Correa. Debe ser un amigo, seguro. Un saludo grande para los campeones y uno en especial para mi sobrino Gonza de parte de Alia Chárez. Gente que se va comunicando aquí al teléfono que tenemos en el programa. Un saludo grande para Gian Gulach. Felicitaciones. Gian Franco Gulach. Del tío Marcelo. Sí, la última para Ancan. Dale el micrófono. El que no estudia no juega, Ernesto. ¿Están así o no? Qué buena pregunta, ¿eh? Me diste para el cierre, ¿eh? ¿O no? No juega nadie, ¿no? No, no. No, eso no. Bueno, dos palabras finales para reflejar lo que fue el grupo durante todo el año. Bueno, fue lo que lograron ellos, como yo les decía, no fue casualidad. Ellos lo lograron porque fue un equipo que siempre trataron de jugar bien al fútbol y si llegaron al momento que llegaron, por algo fue. Y fue un grupo muy trabajador, siempre firme en los entrenamientos, muy pocas ausencias. O sea que no es casualidad lo que lograron. Por eso la satisfacción de uno de que hayan salido campeón, ¿no? Porque eso le permite a ellos asimilar que cuando hay sacrificio, hay responsabilidad, se logran las cosas. Bueno, y estando Ancan hay trabajo, sacrificio y conducta. Eso está asegurado. Un par de saluditos más y después les quiero decir algo a Ancan. Un saludo para Gonza Chárez, de parte de su padrino Gustavo. Un saludo también para Brian Castillo. Como se perdió la gente de Bellavista, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien. No sé si va a subir alguno para jugar la final con la 95. No, no, no. No, no, no. Hasta hoy, en este momento, no. Muchas gracias por venir. Tenemos que hacer una pausa. Muy bien. No sé si quieren quedar para invitar a PC. Alguno tiene que hacer. Se fue a lo último. ¿Alguno hace PC? ¿Lo hace? ¿Lo saca alguno? Practiquen. Practiquen. Pausa. Dale. Pausa. 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 Pausa.